También, en esa página, que es de Style Store, que son capos, van a poder conseguir el merch. Y lo voy a mostrar ya mismo. Mirá, primero tengo que poner una manga. Una manga, manga de Healer. Bueno, bueno, presentación oficial, guacho, del merch. Bueno, es una remera tranqui, no sé por qué le estoy haciendo tantos quilombos. Pero bueno, este es el merch que van a poder conseguir en el teatro. Nada, comprando merch, yo lo van a poder conseguir solamente el día de los shows en el teatro. Se van a estar vendiendo, bueno, el 8, el 9, el 10, el 12 y el 13, que son las 5 fechas de gran res que tengo. Y bueno, en todos los shows que yo vaya, creo que lo vamos a llevar. Así que lo van a poder conseguir ahí. O si no, lo pueden conseguir en la página esta, que yo les tiré el link. Pero tarda 20 días en llegar. Así que vos fijate, que eso de México, ¿qué te conviene? ¿Esperar 20 días para comprar una remera de liquila o pagarte un pasaje y tenerlo en el día? Vos fijate, compá, para mí el pasaje va, va, idea. Así que nada, es esta, papá. ¿Va o no? La hice yo. Me dijeron que tenía que agarrar una foto mía de mi cara, porque es merch, y que tenía que poner la facha. Entonces, facha. Yo no me lo pondría porque voy a quedar con un pelotudo yo con una remera de mi propia cara, ¿entendés? ¿Quién sos? Te ponen una remera de tu propia cara, pero ustedes se la tienen que poner, porque está facha. O sea, si fuera de otra persona yo la uso, porque está facha. Mirá. Ahí atrás dice todo el álbum, todos los cositos, pumba. ¿Entendés o no entendés? No, para mí está muy facha, amigo. O sea, yo la hice y si no la consideraba facha, no la hacía y ni la promocionaba, papá. Porque acá se promociona lo que está piola nomás. Así que nada. Está esta. Después está este. Que es lo mismo pero en buzo. Que está fachero, facherito. No te voy a decir que no. Vamos un ratito más. Pero bueno, no hace falta mostrar mucho porque... Porque es el mismo diseño que lo otro. Después está este. Este es para lo más chiquito. Este solamente es el logo, pero mirá. Está facherito ahí, pum. En chiquitito ahí, en el pecho. Como para ser guachín y tirar facha. Vos, si sos un papá luchón que ve en mis streams, comprasle la remerita a tu hijo, ratón suelo. Que tu hijo quiere lucir a la moda. Y después, tenés esta. Que esta es la tapa del álbum, un toque tuneada. Está chilling, está a mí me gusta más la otra, pero está esta facha también. Y esta también, bueno. Tiene todo el track list del álbum atrás. Así que... Nada. Está a facha. Pero bueno, yo me voy a probar... Esta. ¿Sabes que no sé cuánto está? ¿No lo pregunté? A mi hermano no sé cuánto está. Igual en la página debe decir cuánto está. No creo que esté muy caro. Y si está muy caro, avísenme, eh. Yo le pongo los puntos a los careros que le pongo que, eh. Con chatumada. A ver. Lo que pasa es que me siento re boludo, amigo, usando una remera de liquila. Porque soy liquila. Es como que el chabón se ha autofaneado. Bueno, ahí, pum, tirando facha, eh. ¿Qué onda, compa? Vos vas así, pasás. Pum, tirás facha. Un parejo de regil con este bus. Y encima no me combina. No lo compren, porque no me combina. Pero bueno. Ese es el merch, gente. Para mí, está muy fachero. ¿Qué querés que te diga? Repiola. Así que nada, gente. Eso. ¿Cómo que está, recaro? ¿Cuánto está? ¿Cinco mil pesos? ¿Cinco mil pesos? Bueno, yo ya no tengo noción de si es mucho o poco, pero cinco mil pesos debe ser mucho. Así que nada, gente. Si le parece mucho. Eso es lo que opino. ¿Qué hacía? No decía nada. Bueno, eso, gente. ¿Qué más? ¿Qué más le iba a decir? Le iba a decir un par de cosas más. Una para los pibes me dice, braga. Ah, vale, papá. Pero para vos no, porque vos sos un gil de mierda. De... Che, ¿por qué no se me ve tanto, boludo? Vala ahí. Pero bueno, gente. En fin, era eso. Merch, Corsair. A ver, pará que acá me dejaron un blog de nota lo que tengo que decir. No, eso. Nada más. Nada de eso. Estén atentos que van a sortear el otro Stream Deck de estos, que solamente hay dos. Lo van a sortear en la página Style Store y la de Corsair. Acá les voy a spamear de nuevo el link para que consigan el merch online y todos los productos ahí del gato. Y nada, eso, gente. Ahora. Vamos a ver. Que os gracias por todo. No, no sé si sepas de mi X de pero que haya, agradecerte por alegrar varios de mis días. Porque te sigo hace años. Ah, acá me dicen también que Style Store le da un voucher de mil pesos y mil quinientos pesos de descuento para que compren los productos. Así que, están en descuento, mis reyes. Por lo que me están diciendo acá por la bucaracha. Nada. Nein, gracias por los bits, mi rey. Bueno, otra cosa que quería hacer era mostrarle el coso que subí del Live Performance. A ver qué le parece. Y contarle ahí cómo fue la experiencia de grabar eso. Así que, ya mi rey. 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 Así que, ya mi rey.